Y si el abrigo lentamente a mis sueños, mi escándalo, la melodía de tus pies, para poder tener un car, que más no puedo amar, y entonces morir después. Y si no, madre, tú no puedes dormir, azul que ríe en el cielo y el mar, y de esos brazos fue a mí, sin ser que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acaricidas de mis ojos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, este broma es infinito. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que breve fue tu presencia, mi adiós, que viví el poder en tu mano y tu voz. Como yo siempre me llegó, tu luz y deslizó, las sombras de mi virtud. Y me quedé completamente llenando, sin el azul de los ojos de amar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acaricidas de mis ojos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos, este broma es infinito. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor.